Nosotros vivimos en Tipitapa, en Tipitapa, nosotros de lo que trabajábamos allá, era en la chureca recogiendo basura. ¿De ver? Sí, o sea, a mí nunca me ha dado pena el trabajo, porque todo trabajo es humilde, y sé que, y o sea, eso es lo más duro que yo he rodado, pues, con mi mamá, y yo cuando trabajaba allá, a mí no me daba pena nada, porque, o sea, yo sabía que era un trabajo humilde, y no me importaba lo que dijeran los comentarios, pues. A mí casi no me gusta hablar de eso, porque, o sea, para mí es duro, pues, porque no me gustaría que otra persona pase por eso. ¿Y por qué llegaron hasta ese momento? Es que nosotros vivíamos cerca de la chureca, en Ciudadela. ¿En Tipitapa? Sí, en Tipitapa. De ahí, nosotros estuvimos posando, una tía. ¿Y solo vos y tu mamá? Yo, mi mamá, mi hermana, pues, estuvimos ahí. Estuvimos en Tipitapa por un año, como le digo. De ahí, nosotros, con mi mamá, porque mi hermana no le gustaba, no le gustaba. Y yo le decía, cada trabajo es humilde, le digo. A mí no me dan pena, porque, o sea, es humildad lo que uno, y yo me iba, recogía basura, la vendía, porque, o sea, todo eso, el plástico, el cartón, el cojo. Todo eso vale. Todo eso valía. ¿Y cuánto recogían? ¿Cómo era así? Yo me alegraba, porque cada vez que llegaban los camiones a votar, yo recogía bastante. Yo sabía que era más de algún dinerito para mi mamá, para que nos sustentáramos, pues, porque, en esa época, nadie no me hablaba nada. Entonces, yo, yo, a mí me dolía, porque, o sea, en ese tiempo, mi papá, no, no, tuvo una discusión, pues, con mi mamá, y no lo pasaba. Entonces, tenían que sobrevivir por, a como sea, y por ustedes mismas. Sí, entonces, como digo, mi mamá, nunca tampoco le ha dado pena. Mi mamá ha sido doméstica, ha sido de todo. Entonces, ella siempre me ha inculcado la humildad que un trabajo, como sea, y se cuesta. Así es. Y que el dinero aquí en Nicaragua cuenta mucho, y, a como sea, entonces, yo me iba con ella. ¿A qué hora se iban, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo fue que realizaron ese trabajo? En todo el transcurso del año que estuvimos en Ciudadela, como ocho meses estuvimos así. Y era, para nosotros era sustención. Incluso, si mi papá mandaba, yo me iba, porque ya me gustaba, pues, el trabajo, a como sea, yo era la que tenía, o conseguía dinero. Sí, sí. Entonces, yo me alegraba, y nunca me dio pena. Ella jugaba de igual manera. Cuando algunos de ellos me ven, me dicen, Puchica, llegado muy largo, porque, o sea, nunca pensaron, pues, de que... Y cualquiera dijera, Puchica, tu novia es, no sé, pero sí, recogía basura. La Yorcele, cuando iba a clase en la mañana, salía a las once, ella era solo quitarte el uniforme, y ya se iba a donde yo estaba recogiendo. Ayudarle. Ayudarle. La grande, ¿no? La grande se quedaba con una chiquitita, tal vez, limpiando, lavando, o ayudando menos que hacer. Pero ella era la madre, que estaba conmigo. Yo le decía, este es mi hombre pequeño, yo tuve un varoncito chiquitito, porque era la que me ayudaba, como si, un varón total, él, a la parrilla. Por el respaldo que hacía, la fuerza, la valentía. Sí, sí, y a veces lloraban, porque no tenía más nada que comer, y le decía, yo va a proveer de la pierna, pero no, no se preocupe, mi niña, que Dios nos va a dar, aunque sea, el pan en la boca. Imagínense, yo desde chiquita peinaba así, yo me peinaba así, y halló mi locura, que algún día yo decía, voy a hacer estilista. Y ahora, pues, ahora, pues, no me siento una mujer tan débil, ni tan floja. Sí, estoy, estudié un año de belleza general y estilismo. ¿Aquí? Aquí en Managua, mientras apoyaba a mis hijas, tenía un tiempito también para darme a mí, y así, estoy estudiando, terminé de estudiar hace un año ya, y ahora estoy estudiando barbería, porque me piden corte pelo de varón, y quiero también de varón cortar. Y pienso, si Dios primero me presta vida, poner mi salón, aunque ya lo estoy comenzando, ya tengo mi puñito allí, trabajo en mi casa, haciendo mis visitas. ¡Qué tremendo! Y Dios, entonces, imagínese, le tenía eso preparado, pero antes le hizo probar su fuerza, su carácter. Sí, porque... Lo hizo moldearlo. Así me dicen varias gentes en grupo, y la mante, vos no te pusiste tan loca, tantos problemas que tuviste, no fuiste una mujer que tiraste la toalla, seguiste, seguiste a tus hijas adelante, porque ni mi familia me dio apoyo. Yo fui sola, solo con la fuerza del Señor, y en él indicándome lo que yo podía hacer y lo que no podía hacer. Así, no sé, quebrantó, pese a quizás lágrimas, preocupaciones, estuvo fuerte usted. Lágrimas, y mucho, muchas cosas. Salía de uno, lavaba de una persona, me iba a lavarle a la otra, iba a plancharle a la otra, iba a dejar a mis hijas en la mañana, pedía permiso para ir a recoger a mis hijas, y así. Y me decían, vos, alante, vos, me decían, no, pero yo le digo yo, aquí estoy, mis hijas, y lo único que yo quiero, verlas superar a mis hijas, ser alguien en la vida, y que el día y mañana, dije, esa señora fue la que me sacó de lado. Lo que ha vivido, lo ha fortalecido y lo volvería a vivir. Lo volvería a vivir y tendría más fuerza para continuar viviendo con mis hijas de los más bienes que quiero, de esta cosa. Y le doy gracias a Dios, porque me ha guiado a los pasos más buenos, estoy viviendo a una iglesia, me ha cambiado demasiado, porque sí, tuve un tiempo que me tiré al piso, a beber, por tantos problemas, como que ya sentía que yo no podía, pero una vez que casi se me pare el corazón, porque tuve bien grave, miré a mis tres hijas llorar, y decir, madre, no te me vayas, y yo solo oí a mis hijas llorar a la par mía. Y yo dije, señor, dame más, que me ha dado tantas cosas que pasé, perdóname por lo que estaba haciendo, pero quiero ver a mis hijas seguir adelante. Y dije que desde esta vez nunca más iba a volver a tomar, dejé de tomarse ya más de tres años que no he tomado un licor en mi boca, he ido a encuentro y estoy en una iglesia, gracias a Dios, y a lo que me lo hacen. Bendito Dios, ya Dios, ¿verdad? Tiene preparado todo. Muchas gracias, Dios primero, y aquí estoy, aunque no tengo como se dice un hogar para ellos, pero yo primero voy a conseguirlo porque no tienen papeles, y Dios primero que me den esa casita que ya me tenen. ¿En donde están ahorita es alquilada? Es alquilada, tenemos cinco, fue para los seis años alquilando, desde que vine aquí a Managua. Y el sueño es tener la casita, obviamente, dejársela a sus hijas. ¡Gracias! ¡Gracias!